¿Qué es la ley de carrera médico hospitalario? Porque sabemos, bueno, no solo por el conflicto del hospital, sino porque esto ya lo veníamos conversando con los médicos. La idea es dar todos los servicios y mejorar en lo posible todos los servicios que se están prestando. Hay mucho para hacer, sobre todo en lo que tiene que ver con los caminos rurales. Hay muchas maquinarias para reparar. Va a ser un año muy complicado. Sabemos que ha aumentado muchísimo la energía eléctrica, el gas, el combustible y que van a seguir aumentando. Entonces, bueno, la idea era precisamente poder cumplir con los proveedores, que es fundamental. Por eso es que se habían propuesto tasas elevadas. Habíamos propuesto un 1,25 y votaron un 30 y un 40 y votaron un 30. Pero bueno, se consensuó porque la idea es reabrirlo si los números no cierran. Que obviamente, como viene la situación económica o financiera del país, no solo del municipio, es probable que en junio o julio haya que reabrir el presupuesto, a lo cual todos los bloques se comprometieron verbalmente. ¿Verdad? Verbalmente. ¿Eh? Sí, se comprometieron verbalmente que si la situación lo amerita, se reabrirá el presupuesto para junio o julio, que es cuando hay que rever paritarias con los municipales y con los médicos. Bueno, mañana es la reunión con los médicos para cerrar lo que se comprometió el intendente el otro día, cuando concurrieron todos aquí al despacho del intendente y entonces levantarían el paro. La tasa vino cayendo durante los últimos años, pero bueno, nosotros tratamos de incentivar y además, en la medida que uno mejora los servicios, creo que es la mejor manera para incentivar a la gente a abonar las tasas. Si el contribuyente no ayuda, es imposible que cierren los números del municipio. ¿Con estos números van a llegar al presupuesto que tienen...? No, claro que no, el presupuesto se achica muchísimo con estos números. Por eso es que, en realidad, lo que tratamos fue de consensuar el tema de que se reabriera el presupuesto en junio o julio, porque no, ¿no? Esto cambia muchísimo el presupuesto que habíamos hecho. El presupuesto estaba equilibrado y permitía no arrastrar o no agravar el déficit que ya trae el municipio de años anteriores con los números que habíamos propuesto.